¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, lo que hemos llegado, mejor dicho el Intendente, ha llegado a un acuerdo con el sector parroquial de la ciudad, que el día de mañana, a las 9 horas, se va a sacar la imagen de San Cayetano en la puerta de la iglesia de Nuestra Virgen de Pompeya, que está ubicada en la Avenida España, para que la gente pueda pasar por el lugar, rendir tributos desde arriba de su auto, o desde arriba de la moto, o desde arriba de la bicicleta, en lo que quieran pasar. La cuestión es evitar que desciendan de estos vehículos, o estos medios de locomoción que tengan, y evitarla con la aglomeración de gente. En un primer momento, nosotros, yo lo había dicho en una conferencia del domingo, de que hay una obviedad, estamos en una situación atípica, año tras año, es una cuestión de que nosotros no estamos teniendo una oposición reacia a lo que se pueda organizar, pero lo vuelvo a repetir, es un año que no es normal, por un montón de cosas, y bueno, la verdad que la parte del sacerdocio, con buen tino, han entendido esta circunstancia y se ha tomado esta medida. Así que la verdad es que yo, a través de ustedes, les quería dejar un mensaje a los ciudadanos de esta ciudad, de que si bien la imagen va a estar fuera de la iglesia, no se pueden detener, no se pueden bajar, o sea, pueden detenerse para persignarse y todo lo demás, pero no se pueden bajar, ni rendir ofrendas, ni nada por el estilo, al menos en esta ocasión. Entonces, para que directamente aquellos que son creyentes, que hay muchos crecientes, tengan la posibilidad al menos de pasar por ahí, y no directamente que no tengan un lugar donde llegar. ¿Y va a haber alguien que controle que la gente cumpla con esto o no? Sí, yo he llegado a un acuerdo con la empresa de seguridad de Rebor, que es la que nos está colaborando desde hace mucho tiempo a Don Oren, porque a pesar de que es una empresa privada, el vigilador no nos eroga un gasto al municipio. Entonces, en esta ocasión, lo que sí lo estamos usando para distintos operativos que estamos realizando, así que, bueno, decidí desplazarlo en esta ocasión por este solo día a ese lugar, precisamente para controlar eso, ¿no? Que la gente no tenga un acercamiento a la... Porque imaginate que, de no ser así, la gente empieza a llegar, a estacionar, se baja, se baja, se baja. Bueno, estamos en una situación donde tenemos que mantener el distanciamiento social y todo lo demás que ya ha sido decretado por el Presidente de la Nación. ¿Y va a estar durante todo el día, como va a estar también la imagen de San Cayetano? Bueno, va a ser sacada la puerta de la iglesia a las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Durante todo ese tiempo va a permanecer la custodia del lugar. Si me permitís, quería agregar algunas cositas con respecto a lo que es tareas de seguridad. Y, bueno, hemos tenido varias denuncias de quebrantamiento, de aislamiento, de gente que ha sido puesta, aislada por el sector de sanitario, de sanidad, porque van a ser hisopados, porque tienen un nexo epidemiológico con algún positivo y todo lo demás. sigo insistiendo con respecto a los números telefónicos, en los cuales se debe hacer la denuncia, que son el 147 de monitoreo, el 911 o el 101, son teléfonos gratuitos que tiene policía, el 422-474, y el 422-357, repito, 422-357, ese es un número de teléfono nuevo, o sea, nuevo, es un número que quiero agregar, que es el de la oficina del comisario de la estación comunal, para que también lo tenga. Y en su momento, en su momento, se aportaron los teléfonos del hospital. Los teléfonos del hospital precisamente no son para hacer las denuncias, sino que son para otro tipo de cuestiones. Así que, nada, y bueno, seguimos apelando como siempre a la buena predisposición, a la colaboración de la gente. Y por último, también te quería, viniste por una cosa y ya voy a aprovechar para hablar de otra. Se corrió un rumor en nuestra vecina ciudad de Arrecifes, que un policía que vive precisamente allá, y que presta servicio acá, se contagió en salto y fue contagiado a su ciudad natal. La verdad es que no fue así. Nosotros tuvimos un solo caso de un policía que trabaja en salto y que reside en Quilmes, que eso ya es de público conocimiento, y en el caso de este chico, venía trabajando de forma habitual, no tuvo contacto con ninguno de este chico, ni con el chico de Quilmes, ni con los 10 aislados que tuvimos, de los cuales ya hoy están trabajando nuevamente. Vino a prestar su servicio con los síntomas. Cuando él lo pone en conocimiento de sus superiores, en forma automática y rápidamente, se le ordena que se vuelva a su domicilio, que se reporte a las autoridades municipales del hospital de Arrecifes. Bueno, lo hisoparon y le dio positivo. Pero quiero aclararlo porque, te repito, se corrió el rumor de que se enfermó acá, o contrajo el virus, mejor dicho, acá, y que se da a entender que lo llevó a Arrecifes por culpa nuestra. La verdad es que no es así. Está comprobado de que él ya vino desde allá, inclusive creo que hay un entorno familiar que también, desgraciadamente, están contagiados o tienen el virus, o al menos están sospechados o hisopados. Así que nada, lo quería aclarar. Lo que no significa que, por ahí desgraciadamente, porque hoy en día, la verdad, es que nadie está excepto de esto y nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Pero bueno, por lo menos vale la aclaración, creo.